Muy buenas, aquí estamos en un nuevo gameplay de Black Ops 2 Como veréis, estamos en un juego de armas en el mapa standoff Y vamos a comenzar en 4, 3, 2, 1 Y vamos allá, venga, vamos Y bueno, veréis que vamos con la B23R Por aquí va a tener que venir Tú pillas, el primero ya ha pillado Hostia, que viene, que viene, que viene Va a venir, va a venir Venga, otro más Vale, ahora tenemos la ejecución La verdad que llevo mucho tiempo sin jugar al Black Ops 2 Y me apetece, he estado viendo vídeos de Call of Duty Y he dicho, oye, ¿por qué no yo también subo, chaval? Que susto más da Bueno, bueno, en falla, estamos en falla No, casi, casi Vamos los primeros de la partida Pero hemos empezado a full equipa aquí Vale, por aquí no hay nadie Vamos a registrar esta zona Oh, vale Tienen que estar por aquí detrás Uf, hay otro, hay otro, hay otro No, me matan Me matan con la KSJ KSJ, perdón Yo la KSJ Ya es que ni sé los nombres ni nada Eh, a ver Buen hombre Buen hombre No hay nadie por aquí Va a tener que venir uno por... Chaval Vale, hay otro, hay otro Cuidado Uf, con la MSNC Me acuerdo que ese arma era muy épica Era demasiado buena Se nos adelantan Y vamos a meternos en este edificio Que es... Hay que tener donde más cuidado En estas zonas súper cerradas Y a ver, otro por detrás Uf, aparte Llevaba mucho tiempo sin jugar a esto, eh Vale, tú muerto Otro por aquí Vamos a meternos en esta zona No sé Venga, tú también muerto Vamos Uf, la M8A1 Está muy interesante este modo de juego A mí la verdad que es De lo que más me gusta Del Black Ops 2 Vamos De los primeros, creo No, ahora vamos No sé No tengo ni idea No puedo ver Y aparte Llevo tanto tiempo sin jugar a los shooters O por ejemplo Al Black Ops 2 Que ya no sé Vamos, que apuntar se me hace hasta difícil Y aparte los respawns y todo Vamos, yo era muy nulo para esas cosas Y adelante No, 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 no Tenemos uno por aquí Venga, venga Sin apuntar Sin apuntar Podemos hacer algo Vale Ahí adelante no hay nadie Aquí sí que tiene que haber Porque Uf No acordaba que esta era semi-automática Podemos hacer algo Vamos, segundos Venga A por la pole Vale, aquí no hay nadie No Sí, 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 sí Tiene que haber aquí adelante Vale Muévete, muévete Vale Vale, hay otro Hay otro ahí al fondo No, por detrás Por detrás, tío Qué susto me he llevado Venga, vamos Está aparte muy alto el volumen del juego Vale Tú casi te la comes Eh, ahí adelante hay uno Va Me ha matado Me ha matado No puede ser cierto Vale Hay que asegurar bien las zonas No No, 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 no Aquí Hay que haber uno Va Muerto Casi, casi Venga, vamos, vamos, vamos Que podemos hacer algo, hombre Eh, a ver No, cuidado, cuidado Con el misil Aquí hay uno Chaval, muerto Hay otro, hay otro Al fondo Al fondo sé que Tiene que haber otro Detrás hay Aquí Va a tener que venir Chaval Tú no te me escapas No te me escapas, hombre Vamos con el francotirador Venga, venga, venga Muerto, muerto, muerto Podemos hacer algo Sí, señor Sí, señor Eh, no Por aquí no Eh, uf Es que aparte estoy más perdido Que yo que sé Sé que estoy más perdido Mira, ahí hay uno Uf, el francotirador En el Call of Duty Y yo era un nulo Aunque me saqué El DSR de oro Venga Venga, ya Si ahí te he dado, chaval Quiz cop Vale, vamos Con la ballesta Venga 150 180 Podemos hacer tres bajas Está siendo demasiado épico Esta partida A ver Venga Venga, otro muerto Aquí con el lanzamisiles Nos podemos poner a uno Por detrás va a tener que venir Lo sé yo Venga Venga ya, chaval Recarga, recarga Con el francotirador, tío Venga, 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 venga Vamos Vamos corriendo Vamos corriendo Vamos corriendo Venga, por la izquierda A ver si me topo con alguien, tío Es que es lo peor cuando no ves a nadie Mira Venga ya, por favor, señor Mira, por detrás va a tener Que venir Como lo sabía yo Otro RPG que tenemos Vamos a ir por esta zona de aquí Que parece ser que se acerca, ¿no? No se acerca a nadie, tío Necesitaos Vamos, empate con el primero Venga, vamos por aquí Voy a tirar ahí adelante No doy Recargo Me agacho Eh Hostias, tío Me revienta el coche Qué susto me he llevado Me estoy llevando más sustos en este juego Que yo qué sé No es normal Venga, tío Que te hago hitmarker Eso no posible es Ahí sí Ahí sí Venga, la ballesta La ballesta Venga ¿Te la comes? No Ahí no Ahí tampoco Uf Venga, 180 180 Corre Esto es a la épica Uf Aquí tiene que estar, eh Tiene que estar aquí arriba Venga Uf Venga, venga Cuidado Es que es imposible, tío Te campean en esa zona Y no puedes hacer nada Uf Sé, sé, sé que está ahí No No, uf No, no puedo hacer nada Uf, me la voy a comer Eh Venga Te la comes No Uf Mierda Mierda, chaval A una Nos ha hecho bajar una Uf, uf, uf No Nos quedamos Quedamos terceros No ha estado nada mal la partida Ha sido muy emocionante Hasta el final No hemos sabido quién ganaba Y bueno, ya sabéis Si os ha gustado este gameplay Votadlo con un like y favoritos Y nos vemos hasta el próximo Adiós